Y ahora sí la ponemos salida de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a estudiar lo que se denomina el análisis de sensibilidad del vector de costos. No sé si hay adquisitos podemos ver. Tengo que ponerme además el... Ahora sí podemos, ahora sí me escuchan. Vamos a trabajar con el análisis de sensibilidad del vector de costos. Entonces nuestro trabajo va a ser ahora el análisis de sensibilidad. En el vector de costos. En el vector de costos. Y aquí existe una fórmula que no se va a deducir ya, sino se la va a aplicar automáticamente. Que indica que C sub B es igual a C, es el vector de costos, el vector de costos multiplicado por la matriz inversa de la base. Esa es la relación. ¿Cómo podemos saber si esto es verdad? Entonces para ello vamos a utilizar los elementos del vector de costos. ¿Cuáles son esos elementos del vector de costos que corresponden a la solución? A C sub 1 y a C sub 3. Van a ser 5 y 20. 5 y 20. Sí, otra vez hay problemas con el pizarrón. Sí, se ha habido problema nuevamente. Se ha salido la... Sí, voy a tener que... Un momentito voy a tener que pausar la... Pausar la grabación. Inicialmente voy a pausar la grabación. Reanudamos la grabación. ¿Qué problema realmente? No contaba con este problema, pero vamos a ver cómo podemos resolverlo. La matriz inversa de la base la tenemos a disposición ahí. Y sabemos que es igual a 2 quintos. Están esperando. Están esperando. A cierto. Y ya están. Ya están. Entonces ahora dice que es el vector C. Pero el vector C es igual a... Para los elementos solución del problema. Son 5 y 20. Entonces, coloco acá 5,20. Y la matriz inversa de la base ya la conocemos. Entonces voy a aplicar directamente esta ecuación. Que va a ser C sub B igual a C. Que es igual a 5,20. Y tengo que multiplicar ahora por la matriz inversa de la base. Y la matriz inversa de la base son 2 quintos. 2 quintos menos 3 cincuentavos. 2 quintos menos 3 cincuentavos. Entonces aquí la solución. Esta es una... Es un vector 1 por 2. Una fila... Dos columnas. Y esta matriz es una matriz 2 por 2. La solución va a ser 1 por 2. Es decir, una fila dos... Una fila dos columnas. Entonces esto va a ser una fila dos columnas la solución. Entonces ahora multipliquemos. La primera fila por la primera columna. Va a ser 5 por 2 quintos. Por una parte. Más 20. Más 20. Más 20 por... Menos 3 cincuentavos. Por una parte. Coma. Ahora multiplico esta fila por esta otra columna. Que va a ser 5. Por menos 1 quinto. Más 20. Por 2 veinticincoavos. 2 veinticinavos. Entonces ahora veamos a que es igual. 5 con 5 se va. Y el resultado del primer producto es 2. Del segundo. 0 con 0 se van. Esto es menos... Menos 6 quintos. Coma. Aquí 5 con 5 se van. Es menos 1. Más... 40 veinticincoavos. 40 veinticincoavos. La multiplicación de estos dos términos. La mitad de 40... La quinta parte de... De 40... 8. La quinta parte de... Veinticinco. 5. Por lo tanto, 8 quintos. 8 quintos. Acá. En este primer término. Aquí el común denominador va a ser 5. 5 por 2. 5 por 2, 10. Menos 6. Coma. Acá el común denominador va a ser también 5. Va a ser menos 5 más 8. Y finalmente el resultado va a ser igual a 4 quintos. Coma. 3 quintos. 6 quintos. Este es el resultado que trasladamos acá. 4 quintos. Y 3 quintos respectivamente. Ahora, fijémonos en los resultados de acá, de la parte final. Acá. No está pidiendo ver bien. Echito. Miren estos resultados obtenidos acá en la parte inferior. 4 quintos y 3 quintos. 4 quintos y 3 quintos. Ahora, esos son los resultados que hemos obtenido. Lo que significa que estos valores de c sub 1 y c sub 3 podemos hacer variar hasta el punto en el que estos valores se conviertan en 0. Pero en el momento, ¿para qué? Para que x sub 1 y x sub 3 continúen siendo solución del problema. En el momento en que nos pasemos de los límites, entonces uno de estos valores ha de ser negativo. Y si uno de estos valores es negativo, entonces significa que uno de estos valores va a salir fuera de la solución. Por lo tanto, ya no podemos hacer nada. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Hasta aquí se entendió, ¿verdad? Hasta aquí se entendió. De alguna manera se entendió. Vamos a establecer el siguiente juego. Pregunta, Inge, perdón. ¿De dónde sale el 6 y el 5,20, la matriz 5,20? La matriz C. ¿Acá? Este 5 y este 20. Sí. ¿De dónde sale? De acá es el vector de costos. Originalmente el vector de costos, el vector de costos era igual a 5,7,20,6. Estos son los costos iniciales del problema. Estos son los costos del problema iniciales. Hemos planteado, ¿se acuerdan? Y de ahí ha salido 5,7,20,6. Esto es C sub 1. Esto es C sub 1. Esto es C sub 2. Esto es C sub 3. Y esto es C sub 4. De ahí sale mi amigo. Del planteamiento del problema. A ver, ¿verdad? Máximo de Z dice igual a 5 por X sub 1, más 7 por X sub 2, más 20 por X sub 3, más 6 por X sub 4. ¿De acuerdo? Bien. Pero las soluciones son solamente X sub 1 y X sub 3. Por eso que he tomado en cuenta solamente C sub 1 y C sub 3 nada más. Ese es el... De ahí sale 5 y de ahí sale el 20. ¿De acuerdo? Bien. No hay respuesta, pero de ahí sale. Ahora, lo que necesito es encontrar los extremos. Pero no existe una fórmula como en el anterior caso. Entonces, tenemos que... Voy a ver si podemos un poquito más acá. Aquí necesito además ahora toda la pantalla. Ahí sí. Ahí está. Ahora sí. Entonces, para esto necesito utilizar otro concepto. Y esos son los conceptos de construcción de ecuaciones. Entonces, esto de acá ya lo tienen marcado. Me imagino que ya lo tienen marcado. Igualmente se los voy a despachar. Y además que más bien la tarde está clarita. No puedo hacer... No puedo empujar mucho el piso. No se va a caer normalmente. Entonces, estoy haciendo con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Voy a establecer, dice... Un sistema de ecuaciones. ¿De qué manera? Voy a tomar estos valores de acá. Y voy a indicar que x sub 5, ¿sí? Que x sub 5, x sub 5, se ve, ¿verdad? x sub 5 lo voy a multiplicar por un costo x sub 5 que va a ser igual a 2 quintos. Va a ser igual a 2 quintos. A 2 quintos por c sub 1 que corresponde al costo de x sub 1. por c sub 1 más, más, menos 3 cincuenta avos. Menos 3 cincuenta avos multiplicado por c sub 2. Y esta va a ser la ecuación 1. La ecuación 1. En realidad simplemente son ecuaciones. No son... No es un sistema de ecuaciones, por si acaso. Y para conformar la segunda ecuación voy a tomar este valor. x sub 6, x sub 6, por un costo ficticio que va a ser c sub 6. Y esto va a ser igual a menos un quinto, es decir, la otra columna. Menos un quinto por c sub 1, que corresponde al costo de x sub 1. más, 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 2 quintos, más 2 veinticinco avos, perdón, más 2 veinticinco avos, que multiplico por c sub 2. Y esta va a ser la ecuación 2. Esta va a ser la ecuación 2. No es un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? No es un sistema de ecuaciones. Pero estaremos de acuerdo que como no existe c sub 5 ni c sub 6, entonces estos valores son ceros. Por lo tanto, estas dos ecuaciones se convierten en 2 quintos. Se ve, no, no, están en un excemo, pero de todos modos, 2 quintos, multiplico a c sub 1, menos 3 cincuenta avos, multiplico por c sub 2, y esto igualo a 0. La primera ecuación. La segunda ecuación. Menos un quinto de c sub 1, estoy en esta segunda ecuación, más 2 veinticinco avos, por c sub 2. Y esto va a ser igual a 0. Aquí tengo la ecuación 1, y esta va a ser la ecuación 2. Y esta va a ser la ecuación 2. ¿De acuerdo? Bien. Pero ya no necesito esta parte de acá, exacto, solamente esta parte de acá. Este quesito de acá la voy a borrar, esta partecita de acá, la voy a borrar porque no necesito, no necesito ya el apoyo de este proceso matemático, no necesito, pero sí necesito el total del quesano. Lo hago con mucho cuidadito. Ya. Muy bien. Ahora bien. Como ya tengo estas dos ecuaciones, entonces digo lo siguiente. ¿Cuánto es el valor de c sub 1? El valor de c sub 1, el valor de c sub 1 es igual a... ¿Cuánto es el valor de c sub 1? Caramba, ya miren, me he olvidado. ¿Cuánto es el valor de c sub 1 en el planteamiento del ejercicio? ¿Quién me puede pasar el dato por por? 5. C sub 1 es igual a 5. Entonces, voy a reemplazar este valor, c sub 1, en las dos ecuaciones. Aquí voy a reemplazar c... 2 quintos por c sub 1. C sub 1 es 5. Entonces, reemplazo por c sub 1, 5. Menos 3 cincuentavos, menos 3 cincuentavos, menos 3 cincuentavos, por c sub 2. Y esto va a ser igual a cero. Y esa va a ser la ecuación 1. Voy a reemplazar también en la segunda ecuación, que va a ser menos un quinto, por 5. Por 5. Y más 2 veinticincoavos. Más 2 veinticincoavos. Y va a ser c sub 2. Y esto es igual a cero. Como ya tengo estos valores... Entonces, ahora voy a multiplicar. En la primera ecuación va a ser 2 menos, porque 5 con 5 se simplifica, menos 3 cincuentavos por c sub 2. Y esto es igual a cero. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Ahora bien, en esta otra, igualmente, 5 con 5 se va. Y este valor es menos uno, más 2 veinticincoavos. Que multiplica a c sub 2 y esto es igual a cero. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 2. Entonces, a partir de acá, de la primera ecuación, voy a pasar al lado derecho. Este término independiente y va a ser el resultado 3 cincuentavos por c sub 2 igual a menos 2 en la primera ecuación. Y en la segunda ecuación va a ser menos, va a ser 2 veinticincoavos por c sub 2 igual a 1. Y esta es la segunda ecuación. Si multiplico por menos 1, se convierte en, que c sub 2 voy a poder ya despejar, va a ser igual a 2 que multiplica a 50 y divide entre 3. Por lo tanto, el resultado es igual a 100 tercios. 100 tercios en la primera ecuación. Y en el segundo, c sub 2 va a ser igual a 25 medios. 25 medios. 25 medios. Veamos si lo hemos hecho mal. A ver, este 2 ha pasado al otro con signo negativo. 3 cincuentavos. Este 50 pasó a multiplicar, son 100 por 2. Y este 3 pasa a dividir, son 100 tercios. Entonces, de acá, sabemos de que c sub 2, c sub 2, c sub 2, c sub 2 va a variar. Va a variar entre los siguientes términos. ¿Cuál es el menor? 25 medios es más o menos igual a 6.25, 100 tercios, un poco mayor. Va a variar entre 25 medios y 100 tercios. Y 100 tercios. 100 tercios. Y para determinar el valor en la variación de c sub 1, ahora tomamos el valor de c sub 2. En este 2, c sub 3, ¿no? C sub, en este caso era c sub 2. Tenía que ser c sub 3, ¿no? Aquí hay un pequeño problema, señores. Los valores son c sub 1 y c sub 3. Hemos tomado c sub 1 y c sub 3. ¿De dónde se me ocurrió a mi tomar c sub 3? Esto es c sub 3. Esto es c sub 3. C sub 3. Esto es también c sub 3. Aquí está el valor. Entonces, esto es c sub 3. Hasta aquí está bien. Entonces, c sub 3. Esto de aquí también es c sub 3. ¿Por qué razón? Porque c sub 1, x1 y x3 son los resultados del problema. Entonces, no podía haber tomado c sub 2. Hasta aquí está bien. C sub 1, pues 5. Entonces, esto es c sub 3. Perdón. Esto es c sub 3. Un pequeño error de mi parte por el nerviosismo y por el pensamiento que en cualquier momento se me va a caer el pizarro. Nuevamente, esto es c sub 3, por favor. Esto es c sub 3. C sub 3. C sub 3. Y esto también es c sub 3. Entonces, c sub 3. Esto es c sub 3. Entonces, c sub 3 va a variar entre 25 medios y 100 tercios. Ahora, ¿cuánto es c sub 3? Veamos el ejercicio, el planteado. C sub 3 es igual a 20. C sub 3 es igual a 20. Entonces, ahora tomamos c sub 3 igual a 20. 20. Y reemplazo ese valor en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Por lo tanto, va a ser esto igual a 2 quintos. 2 quintos por c sub 1 más menos 3 cincuentaos por c sub 3 que va a ser 20. Y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. La segunda ecuación va a ser igual a menos menos un quinto de c sub 1 más 2 veinticincoavos multiplicado por 20. Entonces, reemplazando ya el valor de c sub 3 acá. Y esto va a ser igual a 0. Y esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 2. Muy bien. Como ya tengo esto, entonces ahora simplemente voy a operar. El resultado de acá va a ser 2 quintos de c sub 1 menos 6 quintos menos 6 quintos y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación 1. En la segunda va a ser menos un quinto de c sub 1 más 40 veinticincoavos. Más 40 veinticincoavos. Quinta parte de 40, 8. Quinta parte de 25, 5. Y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación 2. Por lo tanto, por lo tanto, me pasaré al otro lado para que no se caiga el pizarro. Aquí todavía se ve. Voy a mover un poquito así. Ahí está. Muy bien. Entonces, de esta ecuación, de esta ecuación voy a trazarla aquí arribita. No, acá mismo. ¿Qué bajito hará? Haré 5 con 5. Este 5 con 5 se va. Este 5 con 5 se va. Entonces, 2 c sub 1 menos 6 es igual a 0. Es la ecuación 1. Y en la ecuación 2 va a ser menos c sub 1 más 8 igual a 0. Y es la ecuación 2. Por lo tanto, la ecuación 1 va a ser c sub 1. Aquí se ve c sub 1. Va a ser igual a 6 entre 2. Y este valor es igual a 3. Y c sub 1 de la segunda ecuación va a ser igual a... Aquí estamos a 8. 8. Definitivamente se igual a 8 nada más. Porque esto pasa con el signo negativo. Multiplicamos por menos 1 y el resultado es igual a 8. Por lo tanto, los rangos de variación van a estar comprendidos entre 3 y 8 para c sub 1. Mientras que para c sub 3 van a estar comprendidos entre 25 medios y 100 tercios. Y ahora lo que tenemos que hacer es demostrar. Hasta aquí les mandaré una fotito por si acaso no tengan mucha visibilidad en el total del ejercicio hecho. Un momentito, les mando la foto. Porque voy a borrar. Yo estoy en la obligación de borrar. La vamos a sacar. Aquí está. No, les mando. Muy bien, foto enviada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora, como ya tengo los resultados de la variación de c sub 3 y c sub 1. Entonces, ahora voy a reemplazar utilizando esta fórmula que hemos comprobado, que evidentemente da como resultado un valor cierto. Entonces, ahora vamos a multiplicar esos valores. Para eso voy a borrar todo esto. Ahí tenemos. Y vamos a multiplicar c sub b. C sub b. Igual que en el anterior caso, simplemente tiene que hacer la variación con los extremos. Entonces, en este caso, para c sub 1. C sub 1 es igual a, voy a tomar en cuenta en este caso, el menor valor. Originalmente era 5, ¿se acuerdan? 5. C sub 1 originalmente era igual a 5. Entonces, dice que ahora puede variar para que estos valores, x sub 1 y x sub 3, continúen siendo solución del problema lineal. Entonces, el rango máximo de variación va a ser, para c sub 1 se encuentra entre 3 y 8. Tomaré el rango mínimo de variación, en este caso, 3. Estoy reemplazando en cuenta de c sub 1. Y c sub 3 se va a mantener nomás como 20. Como 20. Y la matriz inversa de la base es la que ya conocemos. Que es igual a 2 quintos. A menos 3 cincuentavos. A menos 1 quinto. Y a 2 veinticinco agos. 2 veinticinco agos. Muy bien. Entonces, procedamos con el cálculo. Procedamos con el cálculo. Ahí está. No se estaba viendo bien. Ahora procedamos con el cálculo. Voy a multiplicar 3 por 2 quintos. Más 20 por menos 3 cincuentavos. Por un lado. Coma. 3 voy a multiplicar por menos 3 cincuentavos. A ver un cachito. No, no, no. 3 por... 3 por... Estoy multiplicando esto por esto. Entonces, aquí está mal. 3 por menos 1 quinto. 3 por menos 1 quinto. 3 por menos 1 quinto. Y más 20 por 2 veinticinco agos. 2 veinticinco agos. Ahí está. 3 por 2 quintos. Más 20 por menos 3 cincuentavos. Coma. 3 por menos 1 quinto. Y 20 por 2 veinticinco agos. Estos resultados van a ser igual a... 6 quintos. Menos. 6 quintos. 6 quintos. Coma. Menos. Menos 3 quintos. Más. 40. 25. Que es igual a 8. 8 quintos, ¿no? A ver un cachito. Entonces serían 40 veinticinco agos. Quinta parte de 25, 5. Y quinta parte de 40, 8. Por lo tanto, estos son los resultados. Igual a 6 quintos menos 6 quintos. Y fíjense, este resultado es 0. Más 5 quintos, 1. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que si variamos, si hubiésemos trabajado con el valor mínimo de C sub 1 igual a 3 desde el principio, habríamos obtenido estos valores. 0 acá y 1 acá. 0, pero estos dos valores continuarán siendo soluciones al problema. Lo que no significa que el resultado sea el que se haya obtenido acá como 680, ¿no? Como 680 es el resultado que tenemos. 680. O sea, ese es el caso. Entonces, en definitiva, de esta manera se pueden encontrar los rangos de variación, los parámetros de variación. Bueno, acabamos de terminar en este corto tiempo de clases que ha tenido ribetes de pocosidad, de un poco de ánimo. El análisis de sensibilidad en el vector de recursos y no disponibilidades y en el vector de costos. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Háganla por Mulde. ¿Alguna pregunta? Tengo un problema más preparado, pero mire, ya son las 5 menos 10. Ustedes tienen una clase enseguida y no tenemos más que unos minutos más. ¿Cuántos minutos tenemos en...? Yo me imagino que deben ser unos 5 minutos. Tiempo restante, dice. 6 minutos 59. Yo les aconsejara, como ya tienen el texto, resolver el siguiente problema y hacer lo mismo para el siguiente jueves, por favor. Uno solo vamos a resolver. Es el problema número 20 de la página 44. También les voy a enviar la formulación del problema para las personas que no hayan adquirido todavía el textito. Es el problema número 20. Dice, una empresa familiar suiza, tiene de tres miembros, produce dos tipos de relojes QQ. A ver, trataré de ponerles esa... Creo que tengo acá. Sí, me voy a ir hasta el final. Y vamos a ver... Y el señor, disculpe. Dígame, señor. ¿El texto se puede adquirir hasta el momento, por ahora? Sí, usted va al editor, le paga y él le va a entregar el textito después de dos o tres días. Ah, ok. Sí, ahí directamente porque no es un negocio mío, amigo, sino es el negocio de impresión del imprentero. Entonces, usted va ahí y directamente... No podemos subir experimentamente por este asunto del coronavirus. Y a mí me da miedo, que dada mi edad ya no subir ahí, me puedo contagiar. Entonces, ustedes van directamente y le dicen... Quiero un hito, él se los va a reproducir y les va a entregar, se los va a vender al precio de costo 20 bolivianos. Este es el texto que quiero mostrarles. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Es lo que quiero compartir con ustedes. Ahí va. Ahí está. Dice, una empresa familiar suiza de tres miembros produce dos tipos de zoológicos, CUCU, de pie y pared, para una demanda especializada europea. Johannes y Albert solo disponen individualmente cada uno de 40 oros por semana, cada uno. Mientras que Meri dispone de 22 horas a la semana. Eso es B1, B2 y 22 horas constituye B3. Para producir un reloj, Johannes, que es técnico relojero, se ocupa de la ensamble de los mecanismos metálicos, montar mecanismos de relojería, dice, ¿no? Y Albert es evanista, para la construcción de la caja de madera. Se ocupa de la construcción de las cajas, mientras que Meri se ocupa de la comercialización de los relojes en las empresas europeas compradores. Como es de suponer, los relojes CUCU de pie y de paredes requieren diferentes tiempos para su terminado, los mismos que se muestran en la siguiente tabla. Tarea, montar mecanismos de relojería, construcción de caja de madera, comercialización, reloj de pie 6 horas, 8 y 3 horas respectivamente, reloj de pared 4, 4 y 3, y la disposición, la disponibilidad es de 40 de Johannes y Albert, 40 también horas, y 22 solamente a la semana de Meri, que es la otra hermana. Entonces, 40, 40 y 22. El reloj CUCU de pie terminado, o sea, es de pie, terminado y comercializado le reporta una utilidad de 300 euros, entonces aquí abajo 300 euros, es C1. Mientras que el reloj CUCU de pared les reporta 200 euros de utilidad para este reloj de pared, 200 euros. La pregunta es, ¿qué cantidad de relojes CUCU de pie y pared deben producirse para maximizar las utilidades de esta empresa familiar? Tienen que hacer exactamente lo que hemos hecho acá, la primera parte, hacer el tablo y encontrar la matriz inversa a la base. Con eso, dice, realice la análisis de sensibilidad en los vectores de costos y de recursos y o disponibilidades. Exactamente lo que hemos hecho ahora en clases, esto de acá. Entonces, a esto me refiero, ahí se los voy a pasar en unos minutos más toda esta grabación y además todo el contenido y el texto más, que ya se los tengo preparado, y se los estoy enviando por partes, porque ustedes como ya tienen el texto total, entonces simplemente es para que repasen nada más. Entonces, con esta información que ustedes tienen, entonces hemos concluido la parte de maximización y el análisis de sensibilidad. El siguiente jueves nos vamos a dedicar a estudiar los problemas de minimización y maximización por tres métodos. El problema de minimización por el método del simplex dual y el problema de maximización o minimización, cuando las desigualdades son diferentes o que también pueden ser igualdades, entonces en ese caso vamos a trabajar con el método de las dos fases o el método de la penalización. Bueno, en el entendido que ustedes han comprendido esto, traten de resolver la mayor cantidad de problemas posibles, de los que están en el texto son 26 problemas, y vayan planteando y vayan resolviendo. Y si tuvieran alguna dificultad, me van a enviar el mensaje al WhatsApp. Entonces, les voy a responder cuando vean, todo el día estoy en el WhatsApp, siempre atendiéndoles a los estudiantes de las tres asignaturas que tengo en la carrera, y les voy a poder guiar, ¿esto les falta? ¿va de esta otra manera? etc. Entonces, dicho esto, yo les agradezco mucho por su presencia, ustedes tienen una clase enseguida. Me disculpo también por la caída del pizarrón en mitad de la clase, más bien cuando se estaba terminando una de las grabaciones. Y bueno, felicidades muchachos, ha terminado ya la festividad en la carrera, ahora sí hay que emprender, tenemos octubre y noviembre para terminar nuestro programa de clases, y continuemos con el mismo esfuerzo. Muy bien, señores y jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes, nos vemos el día jueves de la siguiente semana. Les reitero, cualquier pregunta que necesiten, inmediatamente ustedes se comunican con el WhatsApp, y voy a tener el mayor agrado de atenderles. Muy buenas tardes, hasta luego, hasta luego, estimados estudiantes, hasta luego, tengan buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.